¡Suscríbete! 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 Ella no baila y lo merece Siempre lo merece Dale pico, te pico, te mata Esa morena me quiere robar Ella no baila y lo merece Siempre lo merece Doble T A mí me gusta tu cuerpo y tu pelo Ve tu nalgatoria Me gusta tu perfume cuando se volvía Sabes que tú no puedes ver Me gusta mi palabra Tanto que se le envié No le caes Pero no, cuando ella me lo murió Jajajaj Sulemari De nuevo Sulemari Sulemari ¿Qué? 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 Sulemari ¿Qué? ¿Qué? Sulemari ¡Gracias!